Continuamos, número 4, manipulaciones culturales, arquitectura, uso de pequeños ladridos, introdujeron los arcos, las bóvelas y las cúpulas en sus construcciones. Sus teigos denominaban cintas, eran escalonados y descendían como observatorio. Escultura, estacuas, todos los alados de un cazapal y los bajos de ríos. Religión, poliferite y atmosfista, tenían formas de seres humanos. Dioses principales, Martú, introducían por Hamurabi, el dios Gerro, Issa, la diosa del amor y la efectividad, y Azul, el dios de los asistentes, un dios guerrero. Ciencias, astronomía, calendario humana y calcular los ejércitos. Matemáticas, numeración extracresimal, base 60. Escritura, fue el tipo de informe, interpretada por Henry Robinson. Solamente la ente que viene, solamente la ente, no el pueblo. Y por último, actividad. Uno, elaborar un mapa conceptual. Dos, dibujar o pegar un mapa de pesa montaña, indicando las ciudades más importantes y tres, ilustrar. Y por último, actividad.